Hola, ¿cómo están todos? Yo soy RichRG y este es otro video. Me acaban de llegar las notas de parche de Multiversus. Esto lo estoy grabando un día antes, el día lunes. Así que en mi juego todavía no están los cambios. De todas maneras, te voy a explicar todo, para que de esa manera puedas comparar con tu versión del juego actual. Pero antes de empezar, quiero explicar qué es el whiff. El whiff es cuando haces un ataque y tienes una animación que no puedes cancelar. Esto para que te puedan castigar cuando fallas un ataque. También, en muchas ocasiones del video, menciono la escala. A lo mejor aumentaron la velocidad de 1700 a 2000. Y esto nada más es para que se hagan una idea de cuánto sube o cuánto baja. Aparte, a algunos ataques les quitaron el weakness. ¿Qué es el weakness? En el caso de Morty, cuando uso la roca, le van a poner dos huesitos arriba de su cuerpo. ¿Y esto para qué es? De esta manera, cuando yo les dé el siguiente golpe, van a salir más aventados. O sea, más empuje, pues. Pero entonces, ahora sí, después de explicar todo esto, vamos con las notas de parche. Buffearon al agente Smith. ¿Por qué digo buffearon entre comillas? Ahora, cuando usas la pistola, se va a reducir la hitbox. Se va a ajustar mejor la animación. Esto, al igual que el side B, que sería este de aquí. Y el buff es que este proyectil de aquí, que es este agente Smith, ahora la hitbox va a ser mucho más grande que antes. Nerfearon y buffearon a Aria. Ahora, después de que avientas el cuchillo y te acercas, este hitstone se va a reducir. Esto para evitar algún tipo de combos demasiado fáciles de hacer. De todas maneras, aún así das el hit. Solamente tienes que ser más rápido. Ese es el nerf. Ahora, el buff. Cuando tengas el cuchillo en cooldown, recuerda que tienes este ataque de aquí. Ahora, va a aumentar su movimiento. Supongo que va a ser mucho más cómodo que antes. Buffearon a banana guardia. Ahora, será más rápido en la tierra. Ahora mismo, su velocidad es de 1775. Cuando sea el parche, la velocidad va a ser de 2100. Así que lo vas a notar más rápido. Aparte, recuerda que tiene este perk de aquí, que le pone un escudo. Ahora, saldrá 2 frames antes este escudo que te protege de proyectiles. Nerfearon a Batman. Y bastante. Agregaron 7 frames de whiff en el primer jab, que sería este de aquí. Y también agregaron 12 frames si fallas este segundo golpe de aquí. Pero eso sí, le agregaron más hitstunt. Esto para que esté más stuneado más tiempo. También, el uptill, que sería este ataque de aquí, podrás cancelarlo 13 frames antes. Esto es un buff, obviamente. O sea que podrás hacer esto, esquivar y volverlo a hacer. Y volverlo a hacer así sucesivamente. Un poco más rápido. También, ahora mismo, en el juego, se puede hacer esto. Cancelar esta patada de aquí. Esto ya no se podrá hacer. También, ahora mismo, se puede hacer esto y cancelarlo con un salto. Esto tampoco se va a poder hacer. Esto para evitar algunos combos tan largos como sería algo similar a esto. Ahora, cuando fallas a tu batarang, normalmente se le aumenta casi casi el batarang por completo. Ahora, solamente se va a llenar la mitad de la barrita del cooldown. Aparte, el batarang, dado caso de que lo llegues a perder de esta manera, se va a aumentar 2 segundos extra el cooldown general. Aparte, recuerda que tiene 2 hits cuando das el upper, que sería este golpe de aquí. Normalmente, este segundo golpe pone weakness, que sería el huesito de aquí arriba. Esto ya no lo va a hacer. Aparte de que el empuje va a ser menos. Exactamente de 1650 a 1550. Así que, obviamente, ya no va a sacar tan fácil este ataque de aquí. También, si fallas un up beat, que sería este ataque de aquí en tierra, tendrás 7 segundos de whiff. Esto para que te puedan castigar. Y no estés haciendo simplemente esto. También, el humo, que de por sí tarda bastante en cargarse, tendrá 4 segundos extra de cooldown. Pero, hey, bufearon el gancho. Ahora se podrá apuntar mucho más rápido. No sé para qué, pero es un buff. Bufearon a Beetlejuice. Ahora, el up deal, que sería este ataque de aquí, va a empujar más, de 16.6 a 18. Esto, obviamente, en escala de empuje. Y también, la bomba que deja en el piso, va a empujar más, de 1850 a 2000 en la escala. Recuerda que cuando digo que en la escala, es para que te des una idea de lo que estoy diciendo. Bufearon a Black Adam, por alguna razón. El dash attack, que sería este ataque de aquí, va a salir 4 frames antes. Esto para que coincida mejor con la animación. Nerfearon a Box Bunny. Y ahora sí, el personaje está completamente muerto. Esto es algo que diría un canal que quiere vistas. Simplemente le redujeron el daño. Normalmente hace 10 de daño, ahora hace 9. Así es, solamente le redujeron uno de daño. Pero bufearon a Box por alguna razón en específico. No sé si lo sabían, pero si yo le aviento un pie y él hace dodge, ya no le va a dar aunque lo vuelva a tocar. Solamente cuando hacen el esquive. Pero, ¿qué pasa? Si yo llego a poner un hoyo de esta manera y hace dodge a un proyectil y de todas maneras pasa por el hoyo, tienen que volver a hacerles dodge. Es un poco raro de explicar, pero es como si se reiniciara su historial de hits. Entonces, les va a dar. Esto es un buff a Box Bunny. Aparte, le redujeron un poco de la animación cuando no tiene caja, tanto en aire como en la tierra. Así que probablemente sea un ataque más útil todavía. Bufearon a Finn o algo así. A este personaje lo quieren hacer un asesino anti-Zoners. O sea, a personajes como Marvin que avienta mucho proyectil. Así que Finn ahora será más rápido. Antes su velocidad era de 2025. Ahora es de 2250, así que lo notarás más rápido. Ahora el dash attack será más consistente. Vean que hace dos golpes, ahora lo hará mejor. Y no sé si se acuerdan, pero habían nerfeado estos ataques, que solamente se puedan cargar durante un segundo y medio. Esto lo vuelven a reducir. Y ahora solamente los puedes cargar durante un segundo con 25 milésimas. Esto afecta hacia arriba, hacia lado, neutral y sí, también hacia abajo. Eso sí, aparte de este nerfe, hay más. Ahora estos ataques sin cargar empujarán menos. En un multiplicador de 20.5 a 15. Pero, 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 si lo full cargas, que recuerden, serían 1.25 segundos, va a aumentar. Vas a empujar 1.25 en lugar de 1. También bufearon el downfield, que sería este ataque de aquí. Esto para que sea aún más consistente. No estoy seguro si va a ser como el de la beta, en el que hacías este tipo de ataques y lo lanzabas hacia abajo. Como notan, ahora no lo hace. También se redujo el knockback de este ataque, o sea, no va a empujar tanto. En vez de 2.650, va a empujar 2.450. Y también va a ser más consistente en estos ataques de aquí, que serían los 2.0. Va a funcionar mejor. También este ataque de aquí, el side B, lo vas a poder cancelar 10 frames antes, para que no tengas tanto whiff. Se me olvidaba, pero también el manotazo es un ataque cargado, así que solo podrás cargarlo durante 1.25 milésimas, como el resto de ataques. Esto en las notas de parche no estoy del todo seguro cómo funcione, pero ahora mismo la mochila da varios hits. Y al parecer quieren que solo dé un solo hit. Obviamente va a empujar bastante, que sería eso que está empujando, pero ahora no será así. Veremos cómo funciona en el juego ya con la actualización en mano. Aparte, normalmente si haces esto, te empuja hacia enfrente. Al parecer, esto también lo quitaron, para que simplemente hagas esto y no te hagas hacia enfrente, como lo estamos viendo. Vas a notar que el personaje haciendo el golpe ya no va a hacer este trayecto, simplemente se va a quedar quieto. Esto para evitar los 0 to deads que ya hemos visto en mi video con Flacoco. Y sí, el knockback se redujo, de 1.2 a 1. Así que también va a empujar un poquito menos. Rich, mataron a Finn, ya está inservible. Recuerden que no es así, amigos. Siempre salen nuevas rutas con este personaje. Lo que me imagino que va a pasar es que los mandes hacia abajo para intentar rematarlos. Con Finn siempre, pero siempre habrán rutas. Así que no te preocupes. Nerfearon a Gizmo. Recuerda que el auto cuando lo explotas hace 22 de daño. Esto se reduce a 15 de daño ahora. Pero a cambio su downbeat va a empujar más hacia abajo. Esto para poderlo sacar más fácil hacia acá. Buffearon a Harley. Ahora está prácticamente diseñada para ser un anti-tanques. Será más rápida en tierra. Antes su velocidad era de 1.975. Ahora de 2.200. Así que la notarás más rápida. Ahora las hitbox del primer jab, segundo, tercero y cuarto van a ajustarse mejor a la animación. Aparte de que buffearon el cuarto golpe, que sería este de aquí. Ahora hará 5 de daño en vez de 4. Aparte tendrán más knockback, de 20 a 22. O sea, empujará más. Su neutral tilt, que sería este martillo de aquí, ahora rompe armadura. Y su patada del segundo down tilt, que sería este de aquí, va a estar más diseñada como la de Batman, para rematar. Empujará de 1.650 a 1.750. Aumentó. Y en la escala de 10 a 18. Aparte, el ángulo de empuje va a ser más horizontal. Así que les repito, les recomiendo probarlo como kill confirmed. Esto en unos 100 o 120 de daño probablemente vas a terminar sacando. ¿Y ahora tendrás una especie de bombas infinitas? Podrás aventar una y cada 8 segundos vas a tener otra. Y así sucesivamente. Esto no está del todo claro, así que me gustaría verlo también ya en juego. Pero bueno, que sepas que el cooldown de estas cosas también cambiaron. Y también el proyectil del savey va a salir 23 frames antes. Buffearon a Jake. Ojalá fuera el gran buff, pero en realidad no lo es. Ahora, cuando hagas el segundo hit del upper, que sería este de aquí, va a ser más daño. De 6 a 7 da daño. Eso es todo el cambio de Jake. Buffearon a Jason. O más bien, fue un rework. En el dash attack, que sería este ataque de aquí, la hitbox empezará un frame antes. También la protección de los proyectiles, que también te da este mismo ataque, empezará también dos frames antes. El neutral tilt, que sería esta H de aquí, ahora empujará muchísimo más, así nada más sin cargar. Empujará de 1300 a 1750. Esto es bastante. Pero, 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 si la full cargas hasta más no poder, solamente va a aventar en vez de 2 a 1.5 en escala. Esto obviamente tendría que nerfearlo un poquito al final, para que no sea el mejor ataque cargado del juego. Eso sí, si fallas este ataque, ya sea así normal o full cargado, tendrás un whiff de 6 segundos. Esto para poderte castigar, y que no nada más lo estés spameando. También, ahora el tercer jab de Jason, que sería este agarre de aquí, empujará más. En específico, de 16 a 20 en escala. También, la cama cuando des el golpe, tendrá un frame más de whiff. Y si lo fallas, tendrás 8 frames de whiff. Esto para que te puedan castigar. También, buffearon esta patada de aquí, que sería el downtime. Esto lo pintan como una especie de buff, ya que va a empujar más y cosas así. Pero esto es más que nada para evitar este loop infinito que tiene actualmente Jason. Esto lo digo en mi guía avanzada. Pero probablemente por estos cambios ya no se puede hacer este combo. O al menos, no de manera infinita. También, el TP, que sería este ataque de aquí, el side B, va a empujar menos. De 19.5 a 15 en escala. Y tal vez el nerf más importante. Ahora mismo, en este parche, cuando hago el side B y estoy cargado con el rage, no se me va a quitar. Ahora sí se va a quitar como si hiciera un ataque de toda la vida. Esto es muy, muy importante para la recuperación de Jason. Así que sí, ese es el nerf más grande que recibió el personaje. Pero aquí, un buff interesante. Ahora mismo, en este parche, cuando usas el saco de dormir, vean todo el tiempo que pasa para poder cancelar la animación. Es demasiado. Pero esto se va a reducir en este parche. Se redujo 45 frames el whiff de este ataque. Esto para que lo puedas llegar a ocupar sin que te castiguen tanto. De todas maneras, veremos cómo funciona. Y si es realmente útil. Aparte, aumentaron la hitbox de este ataque. Buffearon y nerfearon a Morty. Es muy raro. Ahora mismo, en el parche, cuando uso este ataque, la serpiente choca con las estructuras. De esta manera, si alguien está aquí, no lo vas a sacar. Después del parche, estas serpientes ya van a atravesar estas estructuras. Inclusive la nave de Marvin, por ejemplo. Así que, esto es un buff. ¿Por qué vas a sacar antes? Pero, aquí vienen los nerfs. Las granadas se redujo su explosión. De 29 a 20. Esto es demasiado, obviamente. Pero, aquí algo muy importante. Ahora mismo, cuando yo intento usar la roca contra las granadas de los enemigos, no pasa absolutamente nada. Cuando sea el parche, ya vas a poder darle a la granada enemiga y la vas a hacer de tu equipo. Se va a dividir en dos y las dos serán tuyas. Estas granadas divididas no se podrán volver a dividir, ni por ti, ni por él. O esto se supone. A menos que estén bugueadas, lo cual no creo. Van a ser como las de la beta. Pero, obviamente, ellos también pueden transformar las tuyas, así que ten mucho cuidado. Y, tal vez, el cambio más importante que sí es un nerf. Ahora la roca ya no pondrá weakness. Ahora pone dos. Esto era muy fácil porque con esto rematabas muy rápido con el upper. Haciendo el típico combo de la roca y el upper. Pero, ya no lo podrás. Así que, ahora sí es canon de que Morty no mata. O, sí. Por cierto, déjeme ver si quieren una segunda parte con el nuevo Morty con Nano, que es el mejor Morty del mundo. Buffearon a Reindog. Ahora, cuando ocupes este disparo, podrás cancelar la animación un poquito antes, para que no tenga tanto whiff. Aparte, el rayito este de aquí saldrá 4 frames antes. Y, también, el Side-D en tierra vas a poderlo cancelar 11 frames antes, si es que lo llegas a fallar. Buffearon a Rick, y demasiado. Probablemente va a estar en top 5 personajes más fuertes. Aumentaron su velocidad de 1775 a 2050. Tendrá menos whiff en su primer jab, que sería este ataque de aquí, en 12 cuadros. El látigo, que sería este ataque de aquí, va a ser más consistente en los dos ataques que tiene. Ahora, al aventar el pedo, que sería este de aquí, la mano de Rick va a tener hitbox. O sea, si yo hago esto, probablemente le dé un golpe. Y un cambio súper importante, ahora el pedo rompe armadura. También, al hacer algún combo con Portal, lo más probable es de que tengas 2 frames antes para hacer algo. Esto es un buff muy bueno. Y, también, ahora, al poner un Missick, la mano va a tener hitbox. Y esto me lleva al siguiente buff. Cuando te quedas sin Missicks, no haces absolutamente nada. Ahora, tendrás un golpe. Así que, probablemente se vengan nuevos combitos con este ataque, que se ve muy prometedor. Ahora, cuando Rick se haga gigante, ya no hará más daño. El empuje sigue igual, si harás más empuje. Y, también, buffearon el peso. Cuando estás gigante, pesas 15 más. O sea, si tenías 100 de daño y te morías, ahora vas a aguantar 115. Así que, está bastante fuertecito. Nerfearon a Samurai Jack. Ahora, cuando haces el Side B, te haces como invulnerable de los proyectiles. Ahora, esto ya no va a pasar. La Hurt Box se va a aumentar para que te comas algunos proyectiles al hacer este ataque de aquí. Nerfearon a Shaggy. Pero, de todas maneras, lo terminaron buffeando. Ahorita, les explico. Ahora, cuando das un jab, vas a tener más whiff. En específico, dos frames cuando hagas el primer jab. Y, si fallas, el Upby va a tener 7 cuadros. Esto, igual, para que sea un poco más castigable. Pero, buffearon un ataque completamente sin sentido. Ahora, cuando hagas esta caída de aquí, vas a tener una especie de grab. Los vas a agarrar. Esto para obligarlos a tocar el piso y estrellarlos en él. Esto, como se pueden imaginar, es espantoso. Y esto también aplica a cuando estás cargado. Simplemente tienen que hacer esto, te va a agarrar y te va a hacer todo este daño. No tiene sentido alguno. Así que, sí, va a estar muy fuerte ese ataque. Ah, pero también le quitaron el weakness. Ahora mismo pone 3 stacks de weakness. Y esto ya no lo va a hacer con la patada cargada. De todas maneras, Shaggy sigue siendo de los mejores personajes. Nerfearon a Steven Universe. Y esto hasta casi matarlo. Ahora, el Nair, que sería este ataque de aquí, va a tener 5 frames de width. Esto si fallas el ataque. Y aparte, cuando full cargas este ataque, se va a reducir el multiplicador de 3 a 2. También su upper va a empujar menos, que sería este ataque de aquí. Que sería de 18.5 a 16.5 en escala. Y la Rose Bomb, que sería este ataque de aquí, cuando explota, va a empujar menos. En específico, de 1800 a 1750 en escala. O también de 21 a 18.5. Estos son los datos que nos da el juego. Aparte, el cooldown para volverlo a usar va a ser de 4 segundos extra. En vez de 16 segundos, van a ser 20. Y también agregaron width al up B, que sería este ataque de aquí. Ya sea que lo des o que no lo des. 5 cuadros. Nerfearon Stripe. En específico, la dinamita. Ahora, el cooldown va a ser más grande. Va a ser de 15 segundos en vez de 12.5 segundos. Aparte de que le redujeron la hitbox. Y la distancia que recorre toda esta animación. Junto con también su hitbox. Y también le redujeron el daño que hace. Buffearon a Superman. Yo tampoco lo entiendo. Ahora, cuando haces este ataque de aquí, toda esta animación eres invulnerable. Esto a los proyectiles. Buffearon a Taz. Ahora, este sandwich va a ser más consistente que antes. Aunque yo ya lo veía bastante consistente. El lobby, cuando tienes el enfriamiento, va a poder cambiar mucho mejor. Y el tiempo de vida de la bota, que sería este de aquí, va a aumentar a un segundo completo. Esto para que no sean los .8 segundos que tiene ahora mismo. Y ahora, cuando la des, va a poner las cargas de comida. Que serían estas cargas de aquí. Para poderlos convertir en pollos. Buffearon y nerfearon a Joker. Ahora, al aventar una carta, la mano va a tener hitbox. O sea, esto de aquí. Y no solamente la carta. Aparte, cuando uses una carta, te va a aventar ligeramente hacia enfrente. Y sí, cuando no tengas cartas, también vas a tener un nuevo ataque. Que sería la misma mano. Ahora, un nerf importante. Si llegas a fallar el uptile, que sería este de aquí. Vas a tener 10 frames extra de whip. Ya que esto es muy rápido. Pero, ajustaron los dientes de aquí para que sean más conviables. Aparte, el Save V va a empezar 4 frames antes. Pero con el mismo whip. Y ahora, el lanzacohetes te va a aventar ligeramente hacia atrás. Pero eso sí, va a empujar más. De 1.800 a 2.150 en la escala. También, el Down V, que sería este ataque de aquí, va a empezar diferente. Va a empezar 2 frames después. Esto para que sea no tan instantáneo. Y va a empujar menos, en escala de 1.2 a 1. Esto para que no te saque volando completamente hasta arriba. Aunque también buffearon esta cajita de aquí, o este cañón de aquí. Tendrá más hitbox y tendrá 12 frames menos de whip. Esto para que sea un ataque realmente usable. Y más nerfs. Ahora, cuando llegues a aventar un comodín, va a empujar menos. Va a empujar en vez de 1.750, 1.600. Y en escala de 21 a 19. Este comodín de aquí. Nerfearon a las chicas superpoderosas. Y esto es un caos, porque nerfearon por cada personaje. Cuando burbujas la líder, tienes un 15% más de velocidad. Ahora, esto será un 10%. También se redujo el daño de Down V, esto en las 3 personajes. En vez de 11 de daño, va a ser 6. Así como el nerfe, ahora hará 5 de daño en vez de 9. Aunque el knockback aumentó de 1.400 a 2.600. Esto es muchísimo. Esto para que no sea tan fácil confiar con algunas cosas. Pero también la escala se reduce de 7 a 2. Está muy extraño el cambio. Yo solamente se los comparto. Aparte de que el stunt de este ataque se va a reducir. Pero bufearon a bombón. Ahora, cuando ocupe este rayo de hielo. O el aliento de hielo, como le quieras decir. Va a empujar más. De 2.600 a 2.800. Pero cuando la líder es burbuja, la hitbox aumenta 5 frames. Obviamente, eso es un buff. Y ahora, con el side beat, cada chica tendrá un empuje completamente diferente. Veremos cómo funciona. Y otra cosa muy importante. Cuando la líder es bombón. Y haces el up beat, que sería este. La distancia que recorre se va a disminuir. Pero cuando eres bellota, se va a aumentar. Y por cierto, cuando tienes el perk del dash attack. Que sería esto, hacerlo en el aire. Aumentó el width en 8 frames. Esto si lo llegas a fallar. Y si lo llegas a hacer de manera repetida. Como no sería esto y no darlo. Se aumentarán 20 frames de width. Esto para que no lo hagas tan, tan seguido. Nerfearon a Tom y Jerry, por así decirlo. Ahora, la única manera en la que puedas cancelar esta raqueta. Va a ser con el especial arriba, que sería este de aquí. El especial al lado, que sería la caña. Especial abajo, que sería la trampa. Y el básico hacia abajo en tierra, que sería este de aquí. Esto para evitar todo tipo de loops que tiene actualmente, que serían estos de aquí. Y son de manera infinita. Y también nerfearon ya por último a Wonder Woman. Ahora, cuando falles el dash attack, vas a tener más width. En específico, 4 frames. También, si llegas a fallar el primer jab de Wonder, que sería este de aquí. Vas a tener 10 frames extra de width, para que seas más castigable. También se redujo la hitbox del downer. Esto para que no dé en la parte de arriba de ella, donde no debería. Y aparte, en el estado actual del juego, puedes hacer esto. Spamear el lobby como un degenerado. Esto ya no se va a poder hacer, gracias a Dios. Así que, Wonder Woman está bastante bien. Y estos serían todos los cambios de balance que hay en multiversos en esta actualización. El parche ya está activo el día de hoy, martes 15 de octubre. Esto del 2024. Así que vamos a ir viendo las nuevas rutas de varios personajes. ¿Tú qué opinas? ¿Dejaron bien a tu personaje? ¿Lo nerfearon demasiado? ¿O lo buffaron demasiado? Nos vemos en otro video. Recuerda suscribirte y darle like.